Hola, ¿qué tal están todos? Aquí les traigo lo que es el fixio del sudamericano sub-20 de la fase hexagonal. Recuerden que han clasificado seis equipos. Del grupo A lo han hecho Brasil, Paraguay y Colombia. Del grupo B han clasificado Uruguay, Ecuador y Venezuela. Han quedado eliminados Argentina, la gran sorpresa del torneo, Perú, Chile y Bolivia. Así se va a jugar. Empezó todo. Empezó en el día de hoy, martes 31 de enero, donde se enfrentaron Paraguay vs Venezuela, Brasil vs Ecuador, Uruguay vs Colombia. Descansan miércoles 1 y 2 de febrero. El viernes 3 de febrero se retoma con Uruguay vs Ecuador, Brasil vs Venezuela, Colombia vs Paraguay. Se descansa sábado 4 y domingo 5 de febrero. El lunes 6 de febrero Venezuela vs Uruguay, Paraguay vs Brasil, Colombia vs Ecuador. Se descansa martes 7 de febrero y miércoles 8 de febrero. Se retoma el jueves 9 de febrero, Ecuador vs Venezuela, Uruguay vs Paraguay, Colombia vs Brasil. Se descansa viernes 10 de febrero, sábado 11 de febrero. Y se retoma el domingo 12 de febrero, Ecuador vs Paraguay, Brasil vs Uruguay, Venezuela vs Colombia. Pues bueno, así se va a jugar lo que es el hexagonal final del sudamericano sub-20 que ustedes saben van a dar 4 cupos para el mundial de Indonesia y 3 cupos para los panamericanos de Chile. ¡Gracias!